Y creo que el equipo sin pelota tuvimos que hacer un gran esfuerzo para neutralizar a un rival de las características de Racing, que tiene mucho volumen de ataque. Buscamos cerrarle los caminos y después, por supuesto, manejar bien la pelota, buscar atacar. Creo que lo hicimos mejor en el segundo tiempo que en el primero. Sobre todo el hecho de generar mayores posibilidades de ataque. Así que, bueno, convertimos dos goles y creo que podríamos haber convertido en un gol más. Tuve Racing, bueno, se lo comenté recién a varios jugadores. Racing, sin duda, en el análisis del campeonato, era el equipo quizás de los que mejores jugaba, de los que más propone, de los que más situaciones de gol consigue. Sin embargo, hoy contra San Lorenzo no pudo. ¿Cuál fue la clave? Sí, creo que el equipo, como dije anteriormente, tuvimos que cerrarle bien los caminos, hacer un partido, un gran esfuerzo físico, táctico, para tapar los costados, presionar mucho en el medio. Fue un contrasentido el desarrollo del juego porque nos crearon mayores dificultades cuando quedaron con un jugador menos y pusieron dos números nueve. Y ya hicieron un juego más directo. Algunas veces llegamos a quedar mano a mano. De hecho, de esa forma nos hicieron el gol, pero fue la única acción de Río que nos crearon. Yo creo que eso habla bien del comportamiento del equipo. Y después, del empate, el equipo salió nuevamente a buscar el partido. Manejamos bien la pelota. Volvimos a concretar y desperdiciamos dos o tres jugadas de gol que nos hubiese dado la posibilidad de cerrar el partido con mayor tranquilidad. ¿Qué buscaste con los cambios? A ver, que el equipo mantenga el mismo posicionamiento, pero mayor volumen de ataque. Con Guizamón, con Maroni. Después ya no habían puesto dos goles arriba y entró el chico Luján, que la verdad que cada vez que le ha tocado jugar este campeonato lo ha hecho muy bien. Nunca dejamos de manejar la pelota. Terminamos el partido con gente en posición de ataque, gente hábil, rápida. Creo que pudimos hacerle daño a un rival. Sabemos que acá, primero que está haciendo un gran torneo, tiene un gran plantel. Y acá en la cancha Racing, poder neutralizar el juego de Racing, el volumen de ataque, es muy complejo. De hecho, nosotros que hicimos un partido de mitad de cancha hacia atrás, diría casi ideal, no pudimos terminar con Arconcero.